Hola a toda mi gente queridísima del signo de Scorpio, soy Maribel y os doy la bienvenida a Scorpio un día más aquí a mi canal. En esta ocasión quiero compartir las predicciones especiales para el amor y para lo laboral, para semana entrante. Desde el lunes próximo día 28 y hasta el siguiente domingo 3 de noviembre, para toda la semana. Como bien sabéis ya tenéis en mi canal las predicciones generales de todo el mes de noviembre y ahora quería compartir las predicciones para el amor. Tanto para los que estáis solitos como para los que queréis saber sobre esa espareja, para los que queréis saber sobre vuestra personita especial y para los que ya tenéis una relación estable. Vamos a mirar las cuatro opciones y después de mirar sobre el amor miraremos para el tema laboral, como os va a acontecer toda la situación laboral a lo largo de la semana. Mis Scorpio, daros las gracias por vuestro cariño y por la cantidad de like y de visualizaciones que me regaláis. Gracias de todo corazón, recordaros Scorpio que como bien sabéis son lecturas generales y no personalizadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que habrá grupos de mis Scorpio que os aplicará a la predicción y a otros muchos que tal vez no. A los que no se aplique, soltárselas al universo y que el universo se las entregue a otras personas. Vamos allá para Scorpio, Scorpio, Sol, Luna, Venus o Ascendente para Scorpio, Scorpio, Sol, Luna, Venus o Ascendente para Scorpio. Bueno, semana entrante en el amor para personas que ya tienen una estabilidad, para quienes quieren saber por su personita especial, para las personas que están solos y solas y para Scorpio que quiere saber por su expareja. Scorpio, 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 Scorpio. Bien, vamos allá. Vamos allá, Mis Scorpio. Comenzamos por Scorpio que ya tenéis pareja, que ya de una forma u otra, sea la relación del tipo que sea, más o menos tenéis una estabilidad. A ver cómo se os va a presentar la semana. Quiero que veáis las cartas. Bien. Para quienes ya tenéis una estabilidad, para quienes queréis saber sobre esa persona especial, cómo va a proceder de aquí en adelante, qué es lo que va a suceder esta semana para los que estáis solos y solas. Y para mis Scorpio que queréis saber sobre vuestra expareja, si se va a comunicar, si va a querer volver, a ver qué es lo que va a suceder, Mis Amores. Bien, comenzamos. Recordaros, Scorpio, que después de las predicciones del amor, yo barajaré el otro tarot para sacaros las predicciones respecto a tema laboral. Bien, Mis Scorpio, aquí hay varias situaciones. Yo os voy a ir brindando todas las predicciones que voy viendo, que me van marcando. A unos repito, se aplicará de una forma, a otros de otra. Cada cual aplicar las predicciones a vuestra situación e historia de vida, lógicamente. Donde aquí comienzan hablando, esto es para las personas que ya tenéis una estabilidad. Sea como quiera el tipo de relación, pero que ya lleváis tiempo con una persona y hay una estabilidad. Yo veo que venís atravesando una etapa, más o menos, un grupo de Mis Scorpio bastante buena. Así nos lo dice, ese seis de bastos así nos lo dice esta reina de copas, que a la vez también nos está representando a vosotros como signo de agua. Donde venís estando con un grupo de Mis Scorpio, no vais a ser todos, pero hay un grupo amplio que venís estando con una etapa armónica bastante bien. Donde me dicen que así vais a continuar a lo largo de semana entrante. Bien, pero yo tengo que deciros que aquí hay otro grupo de Mis Scorpio que realmente lo estáis pasando mal. Venís atravesando una etapa o la estáis atravesando o esto va a pasar a partir de semana entrante. Con este seis de espadas, ahora os explico, con este diablo y con este cuatro de copas. ¿Qué pasa aquí con este grupo? Esto es para un grupo más minoritario de Mis Scorpio, pero que esto está sucediendo. Repito, para los que ya tenéis una buena estabilidad, es una semana bien aspectada y continuáis con esa buenísima estabilidad adelante. Pero aquí hay otro grupo que o bien vosotros o vuestra persona amada se ha retirado o piensa retirarse o pensáis hacerlo vosotros. ¿Vale? Así, como la chica de este seis de espadas. ¿De acuerdo? Muy a la expectativa, muy mentales, muy fríos, muy calculadores. Acordaros Mis Scorpio que las energías a veces pueden ser a la inversa. En algunos casos os pueden estar hablando para vosotros mismos, los que estáis escuchando este vídeo. Y en otros casos, estas energías pueden ser para otra persona. ¿De acuerdo? Para vuestro ser amado. Entonces, pero sí que hay un grupo, no muy amplio, pero hay un grupo de Scorpio que así o habéis estado o vais a estar o estáis estándolo. A veces las energías se nos muestran como ya han sucedido recientemente. Recientemente, para otros pueden estar sucediendo y repito, y para otros van a suceder. Aquí algo ha pasado. Aquí hay una situación que habéis vivido, estáis viviendo o vais a vivir. Donde os va a hacer estar totalmente, semana entrante, calculadores a la expectativa de todo. No fiándoos absolutamente para nada de vuestro ser amado o vuestro ser amado de vosotros. Repito, pueden ser a la inversa las energías. Porque aquí hablan de una decepción, o por vuestra parte, o por parte de vuestro ser amado. De una decepción, de una mentira, de una posible traición, en algunos casos, no en todos. De una posible infidelidad, en algunos casos, repito, no en todos. Cada cual lo adaptáis a lo que os aplique y a vuestra situación de vida. Y finalmente, este 5 de copas nos dice que así os estáis viendo o os vais a ver. O así se va a sentir vuestro ser amado. Porque aquí repito, esta predicción puede ser para vosotros mismos o para la inversa o para la otra persona. ¿Vale, mis amores? Así que vosotros sabréis. Pero sí que hay un grupo que sale esta situación para lo largo de semana entrante. Vamos a sacar una más a ver qué nos indican. Dicen que para las personas que os esté sucediendo esto, que os vaya a suceder, he querido sacar una más para que nos den una aclaración. Nos sale este rey de oros. Donde este rey de oros nos dice que si habláis, que si aclaráis, que si tratáis de llegar a un buen entendimiento y a un buen acuerdo de nuevo podréis recuperar, nos dice este rey de oros, esa estabilidad que siempre habéis tenido con esa persona. ¿Vale, mis amores? Esto es lo que sale ya como aclaración. Para las personas que queréis saber qué va a pasar semana entrante con vuestra personita especial. Haga más tiempo que habéis conocido a la persona especial o haga menos tiempo. Aquí dicen que se están viviendo situaciones, historias muy bonitas, algunos de vosotros con esa persona. Situaciones que vosotros estáis celebrando y estáis compartiendo, algunos de vosotros, con vuestros amigos o amigas. A ver qué va a seguir pasando. Dicen que hay un grupo de Miss Scorpio, perdón, porque es el anterior que he subido y es normal. Disculpadme. Scorpio, aquí dicen que los que ya venís teniendo y viviendo estas historias tan bonitas, ¿vale? Este grupo las vais a seguir viviendo. Este 3 de copas nos dice que a lo largo de semana entrante vais a poder seguir celebrando situaciones muy bonitas con esa vuestra personita especial. Esto para un grupo. Aquí hay otro grupo que con vuestra personita especial o vuestra personita especial, puede ser a la inversa, las energías. O bien vosotros o bien esa persona vuestra especial venís de pasarlo muy mal, muy mal, muy mal. Donde habéis estado bastante, os habéis sentido bastante derrumbados, bastante derrotados. Pero dicen que con esa vuestra personita especial, que os sabráis, que salgáis de nuevo al horizonte, que os sabráis a esa persona. Los que veáis que esa persona os merece la pena. Porque este as de copas, mis amores, nos dice que hay un grupo de Miss Scorpio, que con esa persona especial, con el paso del tiempo, vais a ir viendo cosas más bonitas, cosas más positivas, y de aquí puede salir una bonita relación. Lógicamente, no para todos, pero sí para otro grupo de Miss Scorpio. Bien. Scorpio, que estáis solos y solas. Así os venís sintiendo, mis amores, como la chica. De este 7 de copas. Tristes, derrotados, dolidos, solos, desolados. Así es como os venís sintiendo, mis amores. Un grupo de Miss Scorpio que estáis solos y solas. Pero esa rueda maravillosa de la fortuna nos dice que no os preocupéis, que va a haber un cambio. Viene un giro de 180 grados, muy positivo en el amor. Para un grupo de Miss Scorpio puede que ya ese giro empiece a producirse esta semana. Esta semana entrante. ¿Vale? Lo que pasa es que algunos de vosotros, mis Scorpio, estáis como esta reina de espadas. Mentales, fríos, calculadores, diciendo a mí ya no me la pega nada ni nadie. Porque ya llevo tantas traiciones que ya no me la va a dar nadie. Que ya antes de que me la peguen a mí, la pego yo. Así es como estáis, otro grupo de Miss Scorpio. Pero esta situación os va a cambiar, mis amores. No os preocupéis. Esta situación va a cambiar. Puede llegaros, también nos dice. Esta reina de espadas, una persona de signo de Géminis, Acuario o Libra. O persona que tenga energías en su carta astral, energías de aire. ¿Bien? ¿Qué nos siguen diciendo? Se puede presentar también, ya seis chicos o chicas. Estos son energías. Hablamos para ambos sexos. Aquí hablan también, marcan mucho energías de aire. Tanto con esta reina de espadas, como con este rey de espadas. También a otro. Es que marcan mucho. O sea, podéis conocer a lo mejor una o dos personas que tenga signo de aire. O que tenga sus... En su carta astral tenga muchas energías de aire. ¿De acuerdo? A lo mejor su ascendente lo tenga en aire. Vas a ver. Pero el caso es que aquí llegan... Aquí llega otra persona con este rey de espadas. ¿Vale? Alguien que es una persona, pues el hombre o mujer. Pero alguien, una persona muy recta. Una persona de carácter. Una persona muy mental. ¿Vale? De ideas muy fijas. Y persona que desde luego sí que dicen que va a merecer la pena que la conozcáis. O que lo conozcáis. Algunos podréis conocer a esta persona a lo largo de semana entrante. Otros a lo mejor en noviembre. Recordaros que no hay una exactitud en el tiempo de la evidencia ni de las mancias. Corazones. Donde aquí dicen que un grupo de mis escorpios vais a ir despacito. Vais a querer conocer a esa persona o esas dos personas que podáis. Porque hay un grupo de vosotros. Que de varias personas que podáis conocer hay dos que os pueden interesar más. Y hay otro grupo que de varias personas que vais a conocer hay una que tal vez os pueda interesar más. Ahora echaré otra carta más sobre cada una de las líneas. A nivel aclaratorio. A nivel ya aclaración y confirmación. Mis escorpio. ¿Qué queréis saber sobre esa es o sobre ese es? Sobre una espareja. Aquí dicen que hay un grupo de escorpio. Que antes de lo que imagináis con rapidez y de manera inesperada nos dice este caballo de espadas. Que podéis tener una noticia muy alentadora. Nos dice la carta del astro sol. Una noticia que os va a llenar de luz y de satisfacción. Así nos lo confirma la carta del mundo. Dice que lográis vuestro anhelo y vuestro deseo. No para todos lógicamente. Ojalá mis escorpios. Pero sois millones. Donde dicen que hay un grupo de mis escorpios. Que sí que tenéis noticias de manera inesperada de esta persona. Y que esta persona quiere de nuevo. O comenzar lo que nunca hubo. Me refiero a una estabilidad de pareja. O retomar lo que se cortó en su momento. ¿Vale? Y aquí hablan. Es que hay otro grupo de mis escorpios que lo mismo. Hay noticias. Con este cuatro de oros. Y este. Diez de copas. De nuevo. Hay muchos. Hay un grupo. Hay un grupo amplio de escorpios. Que podéis retomar la historia. Con vuestro es o con vuestra es. No todos. Ojalá. Pero hay un grupo desde luego que sí. Entonces. Ya habíamos aclarado. Sobre la situación de los que lo estáis pasando mal. Los que ya tenéis una estabilidad. Pero dice este rey de oros. Como os indicaba anteriormente. Si aclaráis. Si llegáis a un acuerdo. Si habláis. En muchos casos. Si se va a poder arreglar la historia. Para las personas que preguntáis por esa personita especial. Que os he hablado. Para dos grupos. Que sale la situación bastante bien. Y sacamos una carta aclaratoria. Y confirmativa. De con este cuatro de bastos. Genial. Para gran parte de mis escorpios. Con esa persona especial. Semana entrante. Muy. Muy bien. Y sacamos para los que estáis solitos. Si solitas la reina. La princesa de oros. Perdón. Os viene diciendo. Que os llega. Una bonita estabilidad. Que vais a conocer personas. Vais a tener la oportunidad. De conocer personas. Para un grupo. Como digo. Será una persona. Que os va a interesar. Especialmente. Para otro grupo. Serán dos. Pero. Esa estabilidad. No va a llegar. Con la rapidez. Que vosotros deseáis. Mis escorpios. Pero la princesa. De oros. Nos dice que sí. Con un poco de lentitud. Pero os llegará. Esa estabilidad. Vale. Y sacando ya. Para. El grupo. De mi gente. Que queréis saber. Sobre ese. En definitiva. Que esa persona. Que os ha dado la espalda. Yo sé que tengo que deciros. A ver. Con esa carta. De confirmación. Y aclaratoria. Hay un grupo. De mis escorpios. Que tenéis que analizar. Muy bien. La situación. De ese. Es. Porque aquí. Hay dos grupos. Que os retorna el ex. Y que quiere retomar la historia. O los que no tuvisteis nada. O comenzar. O que nunca hubo. Pero aquí hay un grupo. Mis amores. Que tenéis que tener cuidado. ¿Vale? Porque mirad. Vale. Vamos a sacar otra más. Mirad. Aquí hay un grupo. Yo tengo que seros muy sincero. Aquí hay otro grupo. De mis escorpios. Que la persona. Que la persona. Que os dio la espalda. Viene de nuevo. Con la mentira. ¿Vale? De nuevo. Vuelve a liaros. La misma que os lío. ¿Por qué? Porque se está escudando. No quiere nada estable. Así que mis amores. Utilizar. Esa intuición maravillosa. Que tenéis. Mis escorpios. Para no. Volver a caer. En la misma trampa. Vamos ahora para escorpio. A nivel laboral y económico. Escorpio. Sol. Luna. Venus. O ascendente. Escorpio. Sol. Luna. Venus. Y ascendente. Que les viene a nivel laboral. Y economía. Para semana entrante. Laboral y economía. Laboral y economía. Para escorpio. ¿Saben mis escorpios? Viene una oferta laboral estupenda. Para un grupo de vosotros. Que la podéis tener ya la semana entrante. Para los que ya sois autónomos. De más tiempo. De menos tiempo. Queréis emprender. Vienen situaciones muy positivas. A lo largo de semana entrante. Desenvolvimiento económico. Cosas que vais a celebrar. Satisfacciones. Por motivos laborales. En esa vuestra empresa propia. ¿De acuerdo? Los que estáis buscando. Si os presenta. Vais a celebrar con gran satisfacción. Una oferta laboral. Que os puede llegar semana entrante. Los que ya tenéis una estabilidad. Continuáis la semana con buena estabilidad. Noticias. Noticias. Noticias de cuatro de oros. De trabajo para los que estáis buscando trabajo. Una semana de buenas noticias. Algunos de mis escorpios lo estáis pasando así. Tristes. Desolados. Porque venís atravesando una etapa mala. Económica. Y laboral. Pero mis amores. Este 10 de copas. Nos está indicando que vais a ver vuestros deseos cumplidos. Tanto los autónomos. Como los que estéis esperando esa oferta laboral. Como los que estéis esperando ese ascenso. 10 de copas. Abundancia. Deseos cumplidos. No solamente en el amor. Ahora en esta ocasión no estamos preguntando por el amor. Estamos preguntando por lo laboral. Deseos cumplidos. En todo lo que se refiere a situación laboral. Para mis escorpios. Para gran parte de vosotros. A lo largo de semana entrante. Sacamos una quinta. Ay por Dios. Rueda de la fortuna. Hay un vuelco. Hay un giro. Donde vuestra situación económica va a empezar a mejorar. Para gran parte de vosotros. A raíz de semana entrante. ¿Vale mis amores? Esta carta también nos habla de cambios. Los que estéis pensando en cambiar de trabajo. Es una semana bien aspectada para cambios. Ya sea cambio dentro de la misma empresa. A otra delegación. A otro departamento. A otra ciudad. O ya sea. Perdón. O ya sea un cambio. De que a lo mejor. Bueno. Os apetezca. Cambiaros de empresa. Iros a otro sitio. Todo lo que concierne. Y conlleve cambios. Va a ser una semana muy propicia. Escorpio. Muy bien aspectada. Para llevar a cabo ese cambio. O esos cambios que queráis hacer a nivel laboral. Dicen también. Cambio por destino. Con buenísima estrella. Nos dice esta rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna. Gira a vuestro favor. A partir de esta semana entrante. Mis amores. ¿Vale? Donde vienen. Pueden llegar también. Entradas de dinero. Que estáis esperando. Los que estéis esperando un dinero. Los que estéis esperando una resolución. Que tiene que ver con economía. Sea de lo que quiera que sea. Sea de un crédito. De lo que quiera que sea. Es semana propicia. Repito. Y bien aspectada. Para los que estéis recibiendo. Ese dinero que os tiene que llegar. Como para los que estéis esperando. Ese cambio. Como para los que estéis esperando. Que os llegue ese nuevo empleo. Etcétera. Una semana muy bien aspectada. También en lo laboral. Y en lo económico. Mis Scorpio. Hasta aquí con las predicciones. Gracias de todo corazón Scorpio. Por vuestro cariño. Y por esa cantidad de like. Que me regaláis. Y de visualizaciones en mis vídeos. En esta ocasión. Yo también os invito. A que si os ha gustado el vídeo. Me regaléis una manita para arriba. Un me gusta. Lo compartáis. Y a que activéis campanita. Para que os sigan llegando todos mis vídeos. El hecho de que compartáis. Y me regaléis un me gusta. Me vais a ayudar. A que mi canal. Perdón. Pueda seguir en pie y adelante. Y a la vez. Que yo pueda seguiros ayudando. A vosotros en el día a día. Mis Scorpio. Os deseo una semana entrante. Maravillosa. Llena de luz. Llena de bendiciones. Y yo también os envío. Un tremendo abrazo de luz. Y muchas bendiciones. Besitos. Chao.